Bueno, pueden usar un trapo viejo, pueden usar esos trapitos, remeras, lo que ya no usen más, que se deslice bien en el piso. Ponemos música, anotamos, recuérdense, anoten las series y las repeticiones, profe, mientras yo hago, vos les das todos los tips. Dale, 10 ejercicios de cada lado, aberturas hacia los costados y hacia arriba, 10 veces. Cuando habíamos empezado me dijo 8, ahora ya me sumo 2. Ya está caliente, ya está caliente y le metemos 2 más de cada lado, eso, hacia arriba. Y ahí podés hacer un chiquitito también un juego más rápido. Uno, eso, ahí. Ya no estás limpio, estás encerando ya el piso. Estoy encerando el piso. Bueno, ese más rápido cuesta un poco más, profe. Podemos bajar entre 5 o 6, negociamos, ¿te parece? Negociamos, sí. Ahora pesita, posición de pesita. Ahí. Bueno, mientras que yo termino de entrenar, de hacer la posición mesita, mesita de luz, le voy a llamar yo para no olvidarme, yo les quiero invitar a que se queden, profe, tenemos una entrevista genial, así que disfrútenla y luego volvemos con más ejercicios en Entrenar con Lery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!